Hoy quiero compartir con usted y con nuestros amigos televidentes la visita de nuestro presidente hoy en la tarde aquí en San Francisco de Macorís ya culminando esta campaña 2024 eligiendo a San Francisco de Macorís y la provincia de Hermanas Mirabal como las últimas en actividades políticas. Primero estará en Monteplata, luego vendrá aquí a San Francisco de Macorís. Entonces estaremos esperándolo desde las 2 de la tarde en la Villa Olímpica y desde ahí pues vamos a partir a recorrer algunos sectores de San Francisco de Macorís. Si puede poner el audio por favor. Si puede poner el audio por favor. Ahora sí, viene, viene el presidente honesto y trabajador, Luis Abinader. ¡A ganar con Luis! ¡Abinader, hasta! ¡Arriba, ganando, ganando! ¡Y los otros! ¡Pagipico! ¡Pagipico! Este miércoles, 2 de la tarde, que no se quede nadie. Gran marcha caravana, Luis, en primera vuelta. Punto de partida, Villa Olímpica, salida al agua. Sí, 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 vamos a seguir con Luis. Sin mirar para atrás, Luis Abinader es continuidad. Invita, comando de campaña, PRM, San Francisco de Macorís. ¡Rubo 70! ¡A ganar con Luis! ¡Ay, sí! Con nosotros también. Carolina, tú vas a andar conmigo ahí. No, 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 por Dios. Yo sé que tú iba a decir a Carolina Mejías. Ah, no, no, no. No, lo único que falta, yo siempre le digo a ese amado José Rosa, que le levanten la mano. Porque yo creo que en Macorís no queda alguien que no sea PRMista. Le están ofreciendo muy poco. Le están ofreciendo poco. Demasiado poco, y tú no has hecho la gestión. Pero como está la cosa, es fiaos que se están yendo. Va a ser una fiesta... Sí, sí, hay muchos fiaos. Va a ser una fiesta de la democracia, una fiesta de la democracia, donde vamos a comparecer ahí en armonía con todos los candidatos, los cinco candidatos a diputados, el candidato a senador. Eso esperamos. Con la presencia de... Páselo de los otros días. ...de nuestro presidente Luis Abinader. Yo lo que le digo, que ahí va a haber gente. Sí, vamos. Esa ruta va a estar bien congestionada. Hoy en la tarde, el pueblo de San Francisco de Macorís va a estar bien congestionado en tema de tránsito, de movilidad vial. Y vamos a concluir salida a Tenares. Voy para Naranjo. Ya, entonces, ahí él continúa con una marcha caravana en Tenares y en Salcedo. ¿A qué hora es acá? Es una vida... Desde las dos de la tarde, que lo vamos a recibir, vamos a empezar a caminar la ruta para llegar a algunos de los sectores más populares de San Francisco de Macorís. Vienen también delegaciones de la provincia que se van a integrar desde la salida en agua, ¿verdad? Y otras, los municipios de Zenobí, Aguayo, Jaya y La Peña, también van a ser actos de presencia ahí. ¿Es nuestra marcha caravana, actividad política proselitista, ya de cierre a nivel... Nacional. ...de gente? No, no. Desde aquí ya es el cierre de nosotros. Pero para la zona, no para el país. Sí, para nosotros, la zona, sí. Es Santo Domingo de mañana, ¿no es? Sí, sí. Luego se harán programas de televisión ya editados para completar ese periplo de esta campaña 2024, que es una campaña que se ha identificado más con más propuestas. Ha habido también más presencia del contacto de amistad, de familiaridad, de compañerismo. Menos calle y muy rápida. Una campaña bastante rápida. Así que invitamos a todo el pueblo de San Francisco de Macorís a sumarse a esta fiesta de la democracia que sostendremos esta tarde con nuestro candidato Luis Abinader. Una pregunta, una pregunta, Julio. Escúchame, amado. Como es a las dos de la tarde, entonces las instituciones públicas, ¿qué van a cerrar? No, no, no. Las instituciones públicas siguen trabajando. Ellos se integran ya a las cuatro de la tarde. ¿Cómo que por qué, Carolina? Carolina. Yo puedo ir a Agricultura a las dos y media. Claro, claro, claro. Después al ayuntamiento. Ellos se van a integrar. Ellos se van a integrar. No, porque yo me monto en un motoconcho. Si tú puedes cruzar. Fíjate. Pero esos tiempos pasaron ya, esos tiempos cambiaron ya. Fíjate, fíjate, Yerlán. ¿Qué es lo que? Eso. Fíjate, Yerlán. Tú lo veas todito ellos, todos los funcionarios, en la caravana, entonces. Bien. Fíjate, Yerlán, que de dos a seis de la tarde hay tiempo suficiente para que el empleado después de sus labores vaya. Muy bien, señores. Va a durar mucho. O sea, que en el manera de mirar abajo es a las seis. Sí, ellos empiezan a las seis. A las seis de la tarde. Miren, el día de ayer, yo di una opinión. Aquí lo vamos a llevar lo más despacio posible. Aquí está don Luis Cangüela y queda muerto de Luis. Carolina, y va a haber tarimas con algunas animaciones artísticas. ¿Sabes cuáles son? Va a haber tarimas con algunas animaciones artísticas, que son sorpresas también que se tienen, para animar todo el proceso. Sí, me imagino ahí que los artistas que cobraron los cien millones de pesos aquella vez. No, no, es posible que Quinito venga para que cante. Claro, porque recibió de los cuartos, los cien millones. Ahí lo va a hacer. El día de ayer, yo María Mala. Willy Ejo. Tú usame que son mis amigos, pero la verdad. En el día de ayer yo di una opinión acerca de un incidente que se registró y que he tenido la información, no pude contactar a Almedo Cava, pero se trata de la opinión que di con Ariel Marte, y que luego, en el día, me contactaron para explicarme que no fue como se ha dicho, y que no hubo armas de fuego. ¿Por qué no vinieron a desmantir? Pero, en lo particular. Francis está haciendo las veces de vocero. No, 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 eso no es. Es lo que le prometí que le iba a poner en contexto para que, si él puede llamar. ¿Quién, Ariel? Ariel. Nos llame, que no hay problema, porque el derecho a repliqueta. Ahora, yo tengo la información, y Olmedo. Que venga mañana y explique. Intentó, parece ser, explicarlo, pero no. Que él no habla. Dijeron que no, que no va a la cara. Que él no va a televisión, dicen aquí. Entonces, yo creo que... ¿Qué candidato del carajo es? Ariel. Bien. En lo que respecta a mi opinión... Ah, bien, Francis. Si es así, te lo acojo, pero hay que tener, en condiciones de este momento, cordura. Bien. Bien.